Saludos amigos de La Reta, mi nombre es Edwin Santana y como cada lunes es un gusto platicar con todos ustedes e interactuar aquí precisamente en La Reta. Es el último video de este año, último video del 2020 al menos para un servidor. Mañana estará con ustedes Iván Bautista y ahí le paramos porque miércoles y jueves nos vamos de descanso, nos vamos de vacaciones, más que merecidas aquí en La Reta. Hoy es 28 de diciembre y bueno, día de los santos inocentes y no hay más inocente que el que siga creyendo que este año o que este torneo es el bueno o que esta es la buena. Eso le sucede a los aficionados de Cruz Azul precisamente, que mejor que hablar de los inocentes aficionados de Cruz Azul en este 28 de diciembre. Conforme a ello, vámonos de lleno con tema porque ¿qué es lo que necesita la máquina para lograr la tan ansiada novena estrella? Ya han pasado 23 años, ya 23 años desde que Cruz Azul consiguió su último título de liga en el fútbol mexicano. Fue en el invierno de 1997 con gol de Carlos Hermosillo por la vía del penal en el Estadio León y demás. Un cuento que muchísimos aficionados de Cruz Azul ya conocen a la perfección y que pudieron verlo rememorado quizás en el 2008, en el 2009, quizás en el 2011 y demás. Finales en las cuales Cruz Azul ha llegado pero no ha podido levantarse con el título. Tropiezo tras tropiezo, podemos hablar de las finales en Liga MX contra Santos Laguna, contra Toluca, contra los rellados de Monterrey, contra el América. Dos veces que han sido las dos últimas de Cruz Azul en finales de Liga MX o también podríamos incluir las de CONCACAF, Liga de Campeones, contra algunos otros equipos. Sin embargo es un hecho que a Cruz Azul no le basta simplemente el llegar a ganar la Copa MX o la League Cup o la CONCACAF, etc. A Cruz Azul lo que le interesa es ganar el título de Liga, bordar la novena en este escudo, ¿no? Y es algo que se les ha complicado muchísimo. Imagínense, 23 años, estamos hablando de 46 torneos y a lo largo de 46 oportunidades la máquina no ha logrado levantar el título. Lo decíamos en el previo de Instagram que realizamos en arroba somos la reta, no se trata de una pócima secreta, que vayan a hacerse una limpia catemaco, como ya lo hicieron en algún momento, que regresen a sus raíces, como los entrenamientos o precisamente todo esto que hacen de pretemporada en Ciudad Cooperativa, sino de realmente funcionar en los momentos clave, funcionar en los momentos importantes. Yo creo que en cuestiones de, vamos a dividir esto en dos partes, ¿no? El tema de los directivos en general, directivos dueños y también presidente deportivo, etc. Y también del lado de los jugadores. Empezaremos con el lado de los jugadores porque ambos lados tienen un poco de culpa, o cierta parte de culpa, ¿no? En cuanto a ello, los jugadores son los que ejecutan el planteamiento que manda el director técnico y también tiene que ver con la filosofía, idiosincrasia y demás de un equipo. En este caso, yo creo que a los jugadores les hace falta dar el do de pecho, les hace falta dar un golpe en la mesa cuando realmente el equipo necesita eso. Cuando está en un momento cumbre, en un momento grande, en un momento donde no es la jornada 6, ni la 8, ni la 10, ni la 16, sino que ya están jugándose o los cuartos de final o, en este caso, las semifinales como contra Pumas, etc. Ahí a los jugadores les ha faltado. Muestra de ello el Cabecita Rodríguez, que fue un sol precisamente durante todo el Guardianes 2020, inclusive también durante el torneo que se cancela por la pandemia. Y cuando llega la hora de la hora, precisamente el juego contra Pumas, nunca apareció el Cabecita Rodríguez, al menos en la vuelta, que era donde se necesitaba. El lado de los directivos, ahí viene un gran problema, porque en Cruz Azul decían cuando se vaya Billy Álvarez todo va a acabar y va a cambiar y va a salir el sol en la nori y van a llegar los títulos, ¿no? Como si se tratara de una flor. Sin embargo, no fue así. Ya no está Billy Álvarez y aún, a pesar de todo ello, esa estrepitosa caída en semifinales 4-0 contra Pumas. Director técnico, han tenido de diferentes perfiles, desde Memo Vázquez, que solamente se quedó mirando y haciendo ojitos en esa final contra la América, o también gritones como Tomás Boy, como Caixinha, personas que echan pleito, etc. No, han buscado de todos los perfiles y ninguno le falta. Los mediáticos, los internacionales, los hechos en casa, etc. No le ha funcionado a Cruz Azul. En cuanto a ello, ya hablamos de los dirigentes, ya hablamos del presidente deportivo en este momento ordiales, de los directores técnicos. Sin embargo, ahora lo que busca Cruz Azul es un proyecto deportivo, o al menos eso es lo que dicen precisamente la gente que se encuentra en este momento al mando de Cruz Azul. Hay que hacer un organigrama, como en cualquier empresa, y simplemente darnos cuenta quién toma las órdenes en Cruz Azul. En otros equipos es evidente quién las toma. Ejemplo, en Grupo Orlegui, dueño de Santos y de Atlas, sabemos que es Irrarragorri el responsable de ello. En Cruz Azul no sabemos. Desde ahí empiezan los inconvenientes. Hoy comenzó la pretemporada para Cruz Azul, hicieron las pruebas de COVID-19 y trabajó en cancha, precisamente en la Noria. Y bueno, dentro de ello no tienen director técnico, está el señor Jaime Ordiales como presidente deportivo. Y el interino es precisamente Moreno, este jugador en donde sin duda alguna podemos estar hablando que ya ha tenido diferentes momentos en los cuales ha dirigido a Cruz Azul, sobre todo de manera extraoficial, como interino, y una vez más va a arrancar de esa forma. Parece que así será el Guardianes 2021, o que así iniciará para Cruz Azul con Moreno. Precisamente en la dirección técnica han sonado los nombres de Mohamed, está descartado. El tema del Piojo Herrera no ha sido descartado de todo, pero se han estado moviendo diferentes nombres. Sabemos que el banquillo de la máquina es muy importante en cuanto a lo que significa de manera remunerada en cuanto a lo económico, pero la presión que tiene también el director técnico que llega a la máquina es brutal. No solo por lo que significa estar en Cruz Azul, sino por todo ese arrastre de 23 años que ya comentábamos al inicio de este video, la presión de los medios de comunicación, de los aficionados, etc. Así como con América y con Chivas, lo mismo sucede con Cruz Azul, con la pizca de sal de que llevan 23 años, 46 torneos, sin levantar un título. Conforme a ello, bueno, ¿qué necesitará Cruz Azul? Tendrá que armar un proyecto serio. No sé si en este caso la persona que más suena para quedarse en el banquillo, no como interino, como lo decíamos, va a arrancar Moreno el 2021, el Guardianes 2021, sino puede ser Poncho Sosa, puede ser algún otro director técnico, se habla de que puedan traer a alguien de España, alguien de Sudamérica, etc. Tendrá que estar consciente de qué es lo que significa Cruz Azul, de que llegar a ese timón es un timón muy caliente, con mucha presión, y tendrá que lidiar con ello, tendrá que saber cómo explotar esa magia, esos artífices del gol como son los jugadores en momentos clave, como lo decíamos, Cabecita Rodríguez fue un sol en toda el Guardianes 2020, en todo el torneo pasado, en toda la campaña, y ahora no apareció en el momento cumbre, que era cuando Cruz Azul estaba cayendo en ese momento 3 a 0, luego 4 a 0 contra los Pumas. El hecho de que Cruz Azul lleve 46 torneos sin levantar una copa, no ha quitado la fidelidad de muchísimos de sus aficionados, eso se debe de reconocer, Cruz Azul sigue siendo un equipo importante, de rastre nacional, ahora no lo vemos por el tema de la pandemia, pero por lo regular en las canchas donde iba Cruz Azul, siempre había aficionados de la máquina, y por el bien de ellos, Cruz Azul tendrá que salir avante. Soy Edwin Santana y fue un gustazo el haber estado con todos ustedes, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, nos encuentras como Somos la Reta, y mis redes sociales personales, estoy como Ed Ed Santana Cruz. Un gusto el haber estado con todos ustedes en este último video del año 2020, al menos para un servidor, insisto, mañana estará mi compañero Iván Bautista, después nos fuimos de vacaciones, mientras tanto nos escucharemos y nos veremos también ya el próximo lunes, el primer video del 2021, y será un gusto estar con todos ustedes. Felices fiestas, cuídense mucho, y disfruten estar con su familia, con sus seres queridos, ya sea de forma presencial, o también a la distancia. Cuídense mucho, un abrazo, felices fiestas.